Hoy es viernes de Imperial en línea y estamos visitando Conquer, una empresa de orgullo colombiano con 38 años en el mercado, transformando ambientes perfectos. Es líder en papel de colgadura y pisos. Acompáñenme. Desde el 1 al 31 de octubre encontrarán el 20% de descuento en toda la tienda aquí en Plaza Imperial. Y para que nos cuenten más sobre qué encontrarán en esta marca, nos encontramos con el gerente José Simons. Hola, muchas gracias por la invitación. Felices de estar aquí en el Centro Comercial Plaza Imperial. Estamos inaugurando este almacén Conquer con una cosa impresionante. 20% de descuento en toda la tienda, en todos los productos. Solamente durante el mes de octubre a los que vengan aquí a Plaza Imperial. Tenemos un surtido increíble para la entrega inmediata de papeles de colgadura, de pisos de vinilo para la casa, para la oficina, para la cocina, para donde ustedes quieran. Los espero. Apúrenle que estoy gotado. Gracias. Conquer, una empresa con 38 años en el mercado colombiano dedicada a la comercialización, importación, distribución e instalación de productos para revestimientos de pisos y paredes. Conquer ha realizado alianzas estratégicas con empresas europeas con el fin de obtener nuevas colecciones del año 2020 y 2021, como lo son Coca-Cola, Lamborghini, Trussardi, Luigi Colani, diseños que llegaron a Colombia y solo Conquer los tiene. Las líneas de pisos vinílicos en rollo Essentials 150 aportan un gran valor sin renunciar al estilo. La limpieza queda mucho más fácil y rápida. Ya lo sabes, en Plaza Imperial encontrarás grandes ideas para remodelar tu hogar. Y qué mejor que ases de arte con Conquer. Plaza Imperial, centro comercial, un mundo junto a ti.